A todos los que están curiosos con la situación de la canción de mi papá Juliana, Juliana que mala eres, que le cambiaron las letras para dedicarse a la señora Kamala del Partido Demócrata. Mire, mi papá no conoce ni a Trump, ni conoce a Kamala y mi papá no se mete en esos asuntos. Mi papá puede dar una opinión como cualquiera, pero papá no es ninguno de esos partidos, ni demócratas, ni republicanos. Papá no conoce a Trump. Entonces para los que están inquietos con eso y están inquiriendo para querer saber lo que sucede, mi papá no ha hablado con nadie de Trump, nadie de su administración se ha comunicado, eso fue algo que salió. Pero recuérdense que la inteligencia artificial ahora hace cualquier cosa. Ahora, ojalá, a mí me gustaría saber quién inventó eso, ojalá, si hubiese sido alguien famoso, pues uno tiene una huella y uno puede ir y reclamar y hacer cualquier tipo de acción, lo que sea. Pero no es decir que es mi papá, que es de Trump o es de Kamala, mi papá no se mete en eso. En el único asunto que papá se ha metido son los asuntos de República Dominicana. Entonces, para lo que querían saber, ni yo, ni sé, yo hice la música de eso en el 1977 y mi papá, la canción es de él, le pertenece a un editorial que ese editorial también pudiera, que era editorial de Cubaneí, que creo que la compró Código. Pero ellos pudieran averiguar, pero acuérdense, cualquier individuo con la inteligencia artificial hace cualquier cosa. Así que nosotros no sabemos de eso, por favor, ayúdenme a averiguar, ayúdenme a averiguar, porque yo no le voy a dar 20 mil dólares a un abogado para que se le dedique a buscar un loco, que yo no sé quién es. ¿Eh? Porque si fuera Trump, los americanos, ustedes saben que no van a hacer algo que tiene copyright y derecho de autor, como eso de que hace una cosa de esas, cambiando un nombre, ¿pa' qué? ¿Eh? Si ellos no saben, ¿eh? En el lío que se pueden meter. Así que hermano, averigüen, a lo mejor sean alguien importante y eso puede mejorarle la vida a uno. ¿Cuántas cosas, Dios mío? El mundo no está fácil. Ahorar. Aleluya. Lo bendigo. ¿Cuántas cosas, Dios mío? ¿Cuántas cosas, Dios mío? ¿Cuántas cosas, Dios mío? ¿Cuántas cosas, Dios mío? Gracias.